qué pasa familia como estamos bienvenidos a un vídeo más vales otro vídeo reaccionando a una noticia en este caso es muy bueno para una empresa española que opera aquí en cabo verde vale el grupo río bueno la noticia viene con el grupo oasis y el grupo río que es español pues que tienen casi todo vendido ya para esta época para el fin de año y comienzo del año vale leo la noticia rápidamente y si los hoteles del grupo hotelero portugués oasis en cabo verde registran una medida de ocupación de para el pasaje de año el 92% niveles semejantes al periodo anterior de la pandemia de la misma forma o seis hoteles de las más de los hoteles de río que tiene aquí en cabo verde están prácticamente llenos para el periodo también de pasaje de año vale como esto es una noticia que se le ha sacado un periódico portugués políticamente se centra en el grupo oasis que un grupo portugués pero son lo que nos importa es el son del grupo español entonces del grupo río los tres hoteles de la isla de sal la isla más turística cuentan con una tasa de ocupación del 98 por ciento para el periodo entre el 30 de diciembre al 1 de enero y del 99 por ciento en la noche de pasaje de año si el día 31 en la isla de boavista el grupo tiene la cadena río tiene tres hoteles más pues la tasa ocupación entre el 30 de diciembre al 1 de enero es del 73 por ciento dice estos números se traducen una tasa de ocupación global en cabo verde en los hoteles río de 84 por ciento en el periodo de entre el 30 de diciembre al 1 de enero lo cual ya digo una noticia os puede dar a entender el volumen de de trabajo que tiene la cadena río que es verdad que lo pone aquí que claro están empezando a tener ahora en índice de ocupación desde antes de la pandemia lo cual es un puntazo vale un puntazo nosotros siempre da que aquí en el día de lugar si hemos visto un aumento si es verdad que llevamos dos semanas cerrados casi dos semanas chicas dos semanas cerrados pero porque nosotros hemos puesto indisponible es para que la gente me ha escrito hemos tiene un cliente que no ha escrito pero hemos puesto indisponible porque digo hace una semana que vosotros todo es un vídeo de eso tengo que tengo un vídeo preparado pero no lo he editado mi mujer estuvo una semana preparando una boda el cual y sus vídeos y sus vídeos de eso y y luego ya después ya viene la semana de navidad esta semana esta semana y digo mira no pasa y abrimos la ya ya puso tres disponibilidad en el giralú a partir del 3 de 34 de enero y que coño ya que descansamos y estamos en familia y que coño una muestra más como he dicho en los vídeos anteriores dito en españa que cierra porque es la boca más alta del año no estrés no estés y relax fijaos en mí vale que yo no estoy hablando por hablar e cabo verde te da esa facilidad pero no quiero dar una imagen errónea de que mucha gente me dicen coño pero es que ya con lo que tú me has dicho me voy a vivir a salvo a vista luego vale no comparemos lo que son las islas de salvo a vista san vicente y santiago con lo que yo estoy experimentando aquí en la isla de fuego vale si no 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 quiero que y aprovechando este vídeo que sabe que se me mueve por la rama nuestra ley las cuatro y las más grandes que tiene el país salvo a vista más grande me refiero en economía salvo a vista santiago y san vicente con lo que pasa en el resto de islas vale el resto de la economía mucho más barata el ritmo de vida es mucho más tranquilo y aquí aguanta con poco dinero aguanta un huevo de tiempo vale que lo que siempre he dicho entonces no comparemos vale no comparemos o no penséis que cuando yo hablo de caos verde o yo cuando yo hablo de mi situación es en todo el país porque no es así vale si lo pones en vivo acá cosas que yo he dicho es decir las islas más baratas para vivir son mayo san nicolao fuego y brava y algo y algún sitio de santontado y las más caras son sal salvo a vista san vicente y santiago dejamos claro chicos corto el vídeo que sólo quería comentaros la buena noticia de que los hoteles ríos están casi a tope de meliano habla de meliano a la presión en media que tiene problemas a ver no media a hablar ya que estamos hablando de tema hoteleros no en miliard aquí da nombre a uno tenga los hoteles no ellos no ellos no gestionan nada no tienen nada yo suele crear el nombre a los hoteles que gestiona aquí es resort group que tiene tropecientos mil problemas pero digamos que la imagen a 20 de los trajes a título de fuera de meliano pero que meliano fui a cabo aquí no para separar una cosa de la otra vale por eso meliano está teniendo unos impactos económicos muy bajos aquí en el país con la retoma del turismo pero bueno eso será para otro vídeo vale venga chicos lo dicho si no estoy suscritos al canal suscribiros vale darle un like si os gustó un dislike si no os gustó y vengan hasta el siguiente vídeo